bienvenidos familia a un nuevo vídeo más hoy nos encontramos nuevamente desde la fábrica hoy vamos a realizar el proceso de rectificación de cilindro este es un cilindro de yamaha bigui 125 en el cual ya le realizamos la encamisada como pueden ver en el capítulo 1 que está en nuestro canal de youtube le realizamos el encamisado y tuvimos que esperar a que se secara pueden ver se ve un poquito de goma ahora vamos a realizar lo que es la rectificación para eso vamos a necesitar dos máquinas que es la rectificadora y también la glaciadora y bueno mi gente en el día de hoy les voy a dar un tour por toda nuestra fábrica para que vean que contamos con todas las máquinas especializadas para todo tipo de trabajo y podemos ver que está rectificando una rosca que estaba mala y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, por acá estamos con mi abuelo. Estas son las máquinas que vamos a utilizar en el día de hoy. Lo que es la rectificadora y a la vez la glaciadora. Aquí es donde vamos a terminar el trabajo. Pendientes familia, no se pierdan ni un segundo de este video que va a estar candela. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí pueden ver que la pieza ya quedó centrada y ajustada a la misma vez. Bueno familia, llegó el momento que todos estaban esperando. Vamos a iniciar con la rectificada. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es esto? Esta es la lima que se le pone a la máquina para poder... Ah, se le llama brocha. Para poder que le dé el acabado final. Vamos a poner los toques finales. ¿A qué medida hay que colocarlo? ¿A qué medida quedó? ¿A qué? ¿A qué? 53 milímetros. ¿A qué medida quedó? 53 milímetros. 53 milímetros. Se instala la brocha. Se le da ajuste. Y se le da ajuste. Y se baja hacia abajo para poner aquí el tope. El tope. El tope. Se le pone el tope. Para que el recorrido. El tope. El lubricante. En este caso, ¿qué se usa de lubricante? 10 milímetros. Dicen un pedo. Este deJA para mi. Todo es educated periden. Y es un pedo. El así ondt e un pedo. Ustedes necesitan. Vienenänner a 8 mm s Philippe. Es un pedo. Este Led41. El primero es suero. Se acá por combinado. El과�пар Hudson. A la hora que se desglasea, se va midiendo. Claro, para poder llegar el toque final de la entrada del piscón. Esta es la verdadera máquina. Recuerden que este líquido amarillo que ven aquí es ACPM o diésel. En algunas partes se llama ACPM. Se para. Se baja la brocha. Se baja la brocha. Y se va ensayando el pistón. Falta. Falta todavía. Para que le ajuste. Para que se va haciendo de esa forma. Se va glaseando, glaseando y se va probando el pistón. Para que entre ya. Bueno familia, cuéntenme, ¿qué tal les ha parecido el video hasta ahora? Pueden comentar, déjenme saber si les gustó o no les ha gustado todo lo que han visto. Y darle like a este video. Y darle like a este video. Por acá. En la mejor posición. En la mejor posición. Para que se pueda hacer. Y no es así. Y no es así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son los datos que le está dando para que vayan tomando en cuenta a la hora de realizar estos procedimientos. Seguimos nuevamente con la glacia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Perfecto el pistón. Y bueno familia. Hemos terminado con el video de hoy. ¿Qué tal les pareció? Déjenmelo saber en sus comentarios. Rectificamos y glaciamos un cilindro que no servía. Miren como quedó. Terminado espejo. Le quedó con una camisa gruesa para 4 vidas más. 4 vidas más me refiero a 4 rectificadas más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Gracias a todos. Gracias a todos.